por estar con nosotros y apoyarnos. Por favor, ¿cómo están viendo de Maldonado esta situación? Bien, en este caso yo estoy cumpliendo la función de presidenta del gremio nuestro de Médicos de Maldonado, Unión Médica de Maldonado. Somos uno de los 22 gremios asociados de la Federación de Médicos del Interior. Y bueno, en estos últimos días hemos estado con una gran preocupación con cara, digamos, a la temporada de turismo de diciembre, enero y febrero. Y bueno, hemos aunado esfuerzos para hacer una campaña de sensibilización hacia la población de Maldonado. ¿Cuál es la idea nuestra? Nosotros, nuestra población vive del turismo, lo precisamos, precisamos trabajar, estamos apoyando a nuestros ciudadanos, a nuestros pacientes, para que tengan esa oportunidad de trabajar. Y bueno, adelantamos a situaciones de extrema, digamos, severidad que se puede llegar a venir a dar con el COVID y adelantarnos a los hechos. ¿Cómo? Bueno, alertando a la población, alertando y sensibilizando de extremar, ahora sí y sin bajar los brazos, las medidas personales, de responsabilidad, de cómo debemos de actuar en forma personal frente a la pandemia. Lo que ya todos sabemos, ¿no? Que no nos cansamos de repetir. Pocos contactos, lavado de manos, uso de tapabocas en lugares públicos, y extremarlas, extremar esas medidas para que todos podamos tener un verano y se pueda trabajar. Y nuestros ciudadanos puedan trabajar ese turismo que los vamos a recibir, de brazos abiertos porque los precisamos, precisamos el trabajo, pero que esa gente que venga a hacer turismo a Punta del Este, que lo tenemos que cuidar, a Punta del Este lo tenemos que cuidar, que venga, digamos, extremando sus medidas, sabiendo que nos seguimos cuidando, que seguimos comportándonos en forma responsable. Y bueno, un poco esa es la función que tenemos nosotros en este momento, alertar a la población que eventualmente puede ser severísima la situación y que nosotros, los médicos, todos los insumos que tenemos para cuidarlos y cuidarnos son finitos. Y nosotros formamos parte de la población y también nos enfermamos. Y que si nosotros nos empezamos a enfermar y nos empiezan a encuarentenar porque somos contacto de COVID positivos, vamos a dejar de poder atenderlos. Eso es algo que no sé si la población lo termina de comprender cabalmente, que nosotros somos, nos extraen de la propia población, somos parte de la población y nos enfermamos también. Entonces, si nos empezamos a enfermar es ahí donde colapsa el sistema. Y es ahí donde empezamos a dejar de atenderlos, es ahí donde queda gente sin asistencia. Bien, Berlengo, ¿y cómo se están preparando los profesionales de la salud de cara a esta situación? Porque si bien el objetivo es precisamente que la gente tome conciencia y que los casos no se disparen en Maldonado, podría llegar a suceder, es una de las posibilidades. ¿Cómo se están preparando desde la unión de profesionales para esto? Bueno, el tema es el siguiente, que esto está todo digitado desde los órganos rectores, desde el Ministerio de Salud Pública, desde la Junaza. Nosotros hacemos exactamente lo que el ministro nos dice que tenemos que hacer y es al que nosotros miramos cuando tenemos que tomar medidas. Hoy por hoy todavía no somos de las ciudades que tenemos que hacer telemedicina. Bueno, quizás una de esas medidas, y quizás esto también es un mensaje hacia los órganos rectores, quizás es momento de empezar a cuidarnos, tenemos que empezar a no exponernos tanto a la población y comenzar a hacer telemedicina. Digo, una de las tantas medidas que se pueden ir tomando. El resto, nosotros estamos preparados, tenemos camas suficientes para atender eventualmente en cuidados moderados, cuidados intermedios, CTI, eventualmente se pueden desplegar más camas con ventiladores, el personal es acorde a la cantidad de camas que eventualmente se pudieran desplegar. Eso, en términos generales, está previsto. El tema es que si hay un desgorde, si hay un desgorde los recursos son finitos. Y bueno, no queremos, como decimos siempre, no queremos empezar a derivar gente desde la ciudad hacia otras ciudades para que se los cuiden en otros CTI, y tampoco queremos estar en un caso ya extremo, que gracias a Dios hoy estamos muy lejos, pero tener que elegir quién ventilamos y quién no, sabiendo que por más que lo estemos ventilando, el 50% va a salir bien y el otro 50% probablemente no salga de ese ventilador, ¿no es cierto?, con vida. Eso ya lo sabemos, las estadísticas lo dicen así, no es algo que a una se le ocurra, ¿no? Entonces, bueno, tampoco no queremos llegar al ventilador, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en cada verano con la infraestructura médica de Maldonado? Es decir, cuando la temporada está en su pico, ¿la infraestructura médica llega a estar colmada? Bueno, esto es algo que nosotros ya desde hace muchos veranos a esta parte, las diferentes directivas técnicas de cada hospital, sean los diferentes sanatorios, toman medidas de agrandar un poco el pool de médicos que eventualmente se pudieran requerir para entender el contingente que se nos presenta. Pero no es eso lo que nosotros estamos abocados en este momento, porque yo no estoy actuando como técnica, no estoy actuando como, digamos, como directora técnica, sino simplemente como un integrante de un gremio médico en el cual queremos advertir a la población que tenga extremadas sus precauciones, porque a Punta del Este lo tenemos que cuidar y tenemos que cuidar también el trabajo de la gente y tenemos que cuidar al turista. Entonces, no bajar los brazos. Falta muy poquito para la vacuna, es el último esfuerzo que le estamos pidiendo a los ciudadanos, a la población, a todo el Uruguay. Y bueno, ni que hablar, agradecerle a la población, a esa adolescente y jóvenes que se están cuidando, no están saliendo, no se están juntando, no están yendo a previa, se están cuidando a sus familiares, porque me consta, porque yo estoy la más grande de mi familia y todas mis familias son chicos muy jóvenes que lo están haciendo, que se están cuidando. Bueno, convencer entre ellos a sus amigos de que no salgan, que se cuiden, porque esa es la población que más ha estado contagiada, entre 25 y 35 años, ¿no? Bernengo, ¿cuál es la previsión ante casos de personas que se afecten, que se vean afectadas, contagiadas por COVID-19 y eventualmente tengan cuadros graves? ¿El protocolo indica atenderlos allí mismo en Maldonado o está previsto que se los traslade a sus lugares de origen para que sean esos sistemas sanitarios los que absorban ese contagio? Mirá, yo te voy a pedir disculpas. Esa respuesta yo no te la puedo dar en este momento. Sé que hay diferentes sanatorios que van a tomar diferentes medidas. Yo no puedo hablar por todos los sanatorios, porque el gremio nuestro abarca todas las instituciones, sea en hospital y los dos sanatorios, incluso médicos que trabajan en la intendencia. Entonces yo no te puedo dar una respuesta por todos ellos. Seguramente cada uno de ellos irá tomando las medidas pertinentes. Y ya sabemos que hay algunos que decidirán asistirlos en el propio lugar donde se enferman y hay otros que los derivarán. Eso seguramente no sea uniforme la respuesta de todos los centros asistenciales que tenemos en Maldonado. Bernengo, usted recién mencionaba al Ministro de Salud, Daniel Salinas, decía que ustedes responden, digamos, a las directivas del Ministro. ¿Le hicieron algún reclamo en particular en estos últimos días? ¿O hicieron un asesoramiento específico? ¿Algún tipo de orientación? Bueno, estamos elaborando, justamente hoy tenemos asamblea, en la cual vamos a definir algunos, digamos, no sé si sería la palabra reclamo, pero sí sugerencias, porque nosotros somos los médicos que conocemos nuestro terreno, que conocemos nuestro territorio, que conocemos cómo funciona el verano, cómo funciona el invierno, cómo está distribuida el patrón de enfermedad crónicas y las que son por la pandemia. Entonces, en base a eso, hoy de tarde vamos a tener una asamblea y vamos a ir elaborando una serie de punteos en el cual seguramente salga alguna sugerencia hacia las diferentes direcciones técnicas de los diferentes sanatorios. Y seguramente eso puede llegar a trascender, porque primeramente va a pasar por las direcciones técnicas nuestras, eventualmente al Ministro. ¿Pero por dónde podrían venir? ¿Qué tipo de medidas podrían llegar a hacer? Bueno, proteger al personal es la primera. Primera, nosotros estamos viendo que se han tomado muchas medidas de telemedicina en ciudades como Montevideo, como Canelones, como incluso El Chuy, en el cual una de las medidas que es la telemedicina es no estar exponiendo al personal en forma tan importante a los casos que hay por COVID. Bueno, quizás sea momento en Maldonado de tomar una de esas medidas, ¿no es cierto? Proteger para no colapsar, ¿no es cierto? O sea, la idea es proteger para no colapsar, para no exponernos tanto y no enfermarnos tanto el personal sanitario. ¿Cómo está siendo la actitud de la población general de Maldonado? Están justamente, recién decía, Rocha de un lado con índices muy altos y del otro lado la zona metropolitana, Montevideo y Canelones, también donde está concentrada la pandemia. ¿Ustedes tienen índices más bajos por el momento? ¿Cuál es la actitud de la población? Y bueno, yo creo que la población de Maldonado, estamos teniendo pocos casos porque reconocemos que nuestra fuente laboral es el servicio. Y si nuestra fuente laboral principal y más importante del departamento es el área de servicios, es el área del turismo, yo creo que la población de Maldonado se está protegiendo y está trabajando bien en ese aspecto. Y a los resultados me remito, ¿no es cierto? O sea, venimos trabajando bien y bueno, es momento de reforzar aún más porque bueno, vamos a recibir un contingente de gente eventualmente con síntomas, eventualmente que ya viene con algún contagio y bueno, hay que reforzar las medidas, hay que reforzar las conductas responsables y hay que, no podemos bajar los brazos en insistir momento a momento en cada uno de nosotros porque la globalidad de los resultados la hacemos cada uno en forma personal. Y ese es el resultado global. Ana Bernengo, responsable de la Unión Médica de Maldonado, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por acompañar, por apoyarnos y bueno, por difundir este mensaje tan importante que se hace vital para, bueno, proteger el trabajo, proteger la salud y protegernos todos. Gracias.